Sistema de riego por goteo, ¿qué es eso? Le vamos a pedir a don Luis Diego Castillo, él es ingeniero y tiene larga experiencia en el tema, que por favor nos enseñe. Después de eso vamos a ir desgranando el tema para ver cómo podríamos hacer y oír el consejo de don Luis Diego Castillo. En lugares que están carentes de agua, ¿qué se puede hacer a futuro para implementar sistemas de riego por goteo, etcétera? O sea, vamos a aprender hoy todos Costa Rica. Muy buenos días, don Luis Diego Castillo, ¿qué es esto, el sistema de riego por goteo? Buenos días, doña Amelia, y a toda la radio audiencia. El método de riego por goteo es la aplicación de agua a los cultivos, como el método lo dice, gota a gota. Eso tiene la ventaja de que usted solo moja el volumen de suelo que explora la raíz, por lo tanto el sistema es muy eficiente. Es más, con facilidad se alcanzan eficiencias del 80% en cuanto al uso del agua, al contrario de sistemas como riego por surcos o las melgas de arroz, que a veces tienen eficiencias del 20%, o sea que ahí usted desperdicia el 80% del agua. El método de riego por goteo tiene la desventaja que es un poquito caro al inicio, necesita un sistema de filtración, y la ventaja de que se puede usar en muchísimos cultivos, por ejemplo en cultivos hortícolos, arbustos o frutales, donde yo voy aumentando el número de goteros por árbol, digamos, conforme el árbol va creciendo. Tiene la ventaja también de que como merece solo una pequeña área alrededor de la planta o el cultivo, las malezas disminuyen mucho, con lo que el control de malas hierbas es mínimo o muy fácil porque no se moja toda la superficie del suelo. Y además permite, bajo un esquema que se llama fertilriego, aplicar insumos a los cultivos. Por ejemplo, usted puede fertilizar, puede aplicar un hematicida o cualquier otra cosa que usted le aplique al suelo para proteger la planta. Ahora, don Diego, experiencias en el mundo, pongamos, a ver, ¿qué experiencias vale la pena compartir con los costarricenses para luego entrar a qué es lo que se hace en Costa Rica realmente con ese sistema y cómo se usa y qué tan eficiente ha resultado? Ah, mire, clásico, Israel, con problemas de un gran déficit de agua. Ellos han, inclusive Israel, riega con agua salobres, o sea que tienen alto contenido de sales y han sido exitosos en el uso de goteo. Y otros países que son grandes productores de hortalizas de alto valor como landa, han usado el método con muchísimo éxito. Aquí en Costa Rica, ¿qué hemos hecho con ese sistema? Mire, yo pienso desde mi experiencia personal que muy poco, porque lamentablemente las políticas en un inicio del riego en Costa Rica fue llevar agua a la finca, pero en esa época nunca nos preocupamos por mejorar la aplicación del agua al cultivo. Bueno, sí hay varias fincas o muchas fincas que tienen riego por goteo, pero aquí abunda el recurso hídrico, a pesar de todos los problemas que tenemos. Entonces, mucha gente riega por aspersión, que es un poco más barato, o muchísima gente en el Valle Central riega por sucos, tomate, chile, pepino, y esos son métodos muy ineficientes. Entonces, a mí me parece que el sistema, cuando usted, el agua es muy cara, como en California, que la bombean, lo obliga a usted a usar métodos muy eficientes como es el goteo. Ahora, ¿conoce usted aquí una experiencia exitosa? Sí, claro, hay varias experiencias en Santa Bárbara, en Santa Bárbara hay un muchacho que produce espárrago con riego por goteo, en los invernaderos de La Garita, ahí hay varias personas que, digamos, le ponen un gotero a cada planta ornamental que venden y lo producen. Las empresas lo instalan, de manera que usted lo compra como un paquete, ellos le hacen el presupuesto y le ayudan con la instalación. No es muy fácil, es como armar un mecano, un lego. Ahora, dígame usted, ¿qué empresas, o sea, no tengo idea yo, qué empresas, digamos, confiables que usted conozca, porque tampoco puede ser que, verdad, que cualquiera lo haga, porque cuando uno aquí aconseja algo y después lo hace cualquiera y sale mal, es un problema. Empresas serias, responsables, porque usted dijo, hay que hacer una inversión, pero es una inversión que le va a dar ganancias. Bueno, yo pienso ahora en Guanacaste, yo no sé cómo lo ve usted eso en relación a Guanacaste, pero es una cultura que podrían ir asimilando miles de productores en el país. Mire, empresas serias y responsables está Durman Esquivel, que tiene todo un departamento de riego, que ellos tienen ingenieros muy buenos, tanto en riego de cultivos como en jardinería, y está Mexichen, o el que antes llamábamos EPC. Los dos tienen muy buenos profesionales en la instalación de sistemas de riego. Y ya que me pregunte Guanacaste, yo le voy a decir algo que posiblemente, no sé, voy a chocar con usted o con otras personas. No importa. Yo creo, yo creo que en Guanacaste, si usted no tiene riego, no debe tener actividades ni pecuarias ni agrícolas. Un día esto se lo cometió una persona. Por los miles de millones que se han gastado, yo trabajé en Guanacaste en el 76, 77, y todos los años es la misma historia de sequías. Sí, hay que darles una... Me preguntaba un político, me dice, bueno, ¿y qué le decimos a los agricultores? Bueno, no sé qué decirles, pero si no hay riego, usted, yo recomiendo que no se produzca, no se puede producir ni ganadería ni agricultura en Guanacaste. Pero cuando usted me dice si no hay riego es si no hay un sistema, por ejemplo, de goteo como esto, tanto para la agricultura como para la ganadería. Sí, señora, para la ganadería. A ver, síganos enseñando para tener argumentos cuando hablamos con los políticos. Vea, el ejemplo clásico lo tiene ahí en el distrito de riego Arenal Tempiz, que es donde el Senara le suministra riego y ahí están produciendo arroz. Y el otro ejemplo es que usted puede producir caña o algún forraje para los animales. Es increíble ver las fotos que vi este año con los animales muertos y prácticamente el suelo desnudo. ¿Cómo va a producir usted ganado? O, por último, denle un manejo. Entonces, saque a tiempo el ganado, no espera que se le muera, porque los agricultores saben que a finales de noviembre, y inclusive me parece que el Ministerio de Agricultura lo había anunciado, por el fenómeno del niño había un problema grave de sequía. Entonces, bueno, si usted va a tener sequía, mejor saca su ganado antes de que se le muera. Don Luis Diego, ¿y cómo están las condiciones de tierra? O sea, ¿se ocupa alguna tierra especial? ¿La tierra de Guanacaste está buena, la de Costa Rica? ¿Qué? No, señora, los suelos de este país todos permiten el uso del riego en general. Y, por supuesto, de riego por goteo, que le insisto, le reitero, es el método más eficiente, en el cual usted riega, digamos, si usted riega por gravedad, surcos, para efectos de que la gente entienda, y se pasa a riego por goteo, prácticamente triplica el área que está sembrando. ¿Y ahorra plata? Sí, a largo plazo, porque el problema es que, por ejemplo, en surcos usted nada más se marca el desnivel y tira el agua y ahí va mojando la planta. En un goteo, usted necesita hacer una inversión de mangueras, de poliductos, de poteros, de filtros, y entonces, a largo plazo, bueno, usted ahorra plata desde que puede regar prácticamente el triple de lo que está regando. Y el sistema es mucho más eficiente porque hace un uso óptimo del recurso. Pero usted vea que usted me plantea los animales muertos en Guanacaste, y es que ahora no es solo de ahorrar plata, es debido a muerte esto, don Luis Diego, si no nos preparamos. Sí, señora, vea, yo hice un inventario, yo en broma digo que Guanacaste parece un queso. Yo hice, y si usted se acuerda, estuvieron ahí los civis del ejército norteamericano, y un montón de gente ha venido y a todas las fincas, son muchísimas fincas, tienen pozos, pero esos pozos no están equipados. ¿Por qué? Porque no tienen bomba o porque no tienen electricidad cerca. Eso es muy costoso. Entonces el Estado debe hacer un esfuerzo si es que quieren regar por la edad, por lo menos para brevadero, y regar un poco de caña. Bueno, yo con un pozo y un poquito de gasto en electricidad, yo salgo mi ganado y no espero que se me muera. Una vaca de esas, no sé, a usted le cuesta 300, 400 mil colones. Ahora, don Luis Diego, usted me dice que puede ser un poco caro, pero ¿cuál es la razón por la que eso no se ha generalizado, siendo como es tan eficiente, siendo como es que si hay agua, digamos, el tema ahora ya no es de que haya agua o no haya agua, ha sido eficiente en desiertos, ¿cuánto no más en países como el nuestro? O sea, ¿por qué es que no se usa? Mire, a mí me parece que eso es una pregunta muy interesante. Una vez, cuando Mario Carvajal era ministro y le presentábamos un informe, él veía que la mayoría de las zonas de riesgo que había desarrollado el Senara eran en el Valle Central. Vea, yo creo que es vicioso de los agricultores. Entonces, un agricultor de tierra blanca o un agricultor de zarcero está preocupado por producir y mantener su producción. Por otro lado, a mí me parece que los agricultores de otras zonas, como los de Guaracazes, a veces están preocupados de otras cosas. Ahí, en la zona del distrito de Renal Tepisque, sí producen, porque bueno, ahí el Estado le suministra el agua. Pero ha habido poca iniciativa de parte de los agricultores como para construir pequeños proyectos de riesgo en zonas como Pacífico Central y como Guanacaste, si usted lo compara con el Valle Central. Para mí es una mentalidad del agricultor. Y le voy a contar algo, también para algunos funcionarios públicos, porque eso significa trabajar todo el año. O sea, si usted trabaja, si usted trabaja en agricultura como funcionario público y trabaja solo durante la época de lluvia, trabaja la mitad del año. Pero si usted tiene riesgo, va a tener que trabajar todo el año. Entonces, esa es la impresión que tengo yo también. Vamos a ver, vea qué interesante, vea. Bueno, que he dicho que hay empresas que están en esto. Además, desde ya voy a pedirle para que nos traigan aquí a contar éxitos que hayan tenido en ese campo. Yo también pienso que aquí todos hablamos de educar, pero a la larga no terminamos educando nada. Es más, dentro de las preocupaciones que he tenido estos días y con los sueños que tengo, es, por ejemplo, que fuera obligatorio un semestre mínimo, pero en cualquier carrera que usted vaya a graduarse en este país, ya sea en universidad pública o privada, irse a hacer seis meses con los campesinos, irse a hacer seis meses a los lugares en que la gente necesita actualizarse, pero también podemos aprender de ellos muchas cosas. No sé, como algo que de verdad esa reeducación que necesitamos se termine dando, don Luis Diego. Por eso yo le agradezco mucho toda esta información que usted nos da y también traer casos en que esto se usa y que ha sido exitoso. Ahora le hablo en la otra parte. Usted hablaba de costos. ¿Los bancos están abiertos a financiar estos proyectos? Porque ahora también está Banca de Desarrollo para los Pequeños. Pero en general la banca está abierta para financiar este tipo de proyectos. Sí, señora. Lo que pasa es que, bueno, me acuerdo que con el financiamiento que tenía el Consejo Nacional de Producción, que financiamos proyectos de riego, que financió también la aplicación de riego en parcela, o sea, goteo, aspersión, microaspersión o algún sistema de esos. El problema de eso es que, por ejemplo, yo no sé, ahora porque yo ya estoy retirado de la administración pública, era demasiado engorroso. Y si usted, por ejemplo, el banco le pide que ponga a responder la finca, que podría valer, no sé, 50, 40 millones por un préstamo de 3 millones, pues los agricultores son muy recelosos de eso y casi nunca lo logramos. El problema aquí es que el Estado debería promover Banca de Desarrollo, yo lo sé ahora con la reforma, pero en el sistema anterior era prácticamente imposible sacar el dinero. ¿Por qué? Porque eso lo hacen en la Asamblea, lo hacen banqueros y hay gente que no tiene ninguna visión. Fíjese que si usted financia un sistema de riego, ahí está instalado. Claro, usted no lo puede ir a quitar si no paga. Pero vea, es que es infraestructura de producción. Claro. Un sistema de riego con adecuados métodos de riego, el uso del agua, es como una carretera, es como la electricidad. Entonces el Estado, desde mi punto de vista, que soy enemigo de los suicidios, pero el Estado debería promover esas actividades porque arraiga a la gente a la tierra, usted produce para el consumo nacional y hasta, como pasa en Sarcero y en Tierra Blanca, usted puede exportar. Claro, y don Luis Diego, ahora con el tema del cambio climático, que todo el mundo, desde hace rato, dice que ahí viene, que ahí viene, no vino hace tiempo, que no sabemos exactamente cómo actuar, o sea, que estamos aprendiendo a convivir con un nuevo planeta, digámoslo de alguna manera, y que estamos viviendo ya el tema de Guanacaste, ahora usted lo dice, es unido al desorden que se vive en este país, a la falta de visión, a la claridad para impulsar proyectos de ese tipo, pues nos preocupa, pero yo vuelvo al inicio de esto, el sistema de riesgo por goteo, es una opción, ¿de dónde tendría que salir esto? ¿Una política pública? O al revés, decirle yo, vea, Durman, hagamos una campaña bien fuerte y comencemos a enseñarle a la gente y que cada vez más gente asuma esto, sabiendo que mientras que se organiza, pues puede haber problemas, o que averigüen, banca de desarrollo, banca de desarrollo, ustedes ahora con toda la nueva mentalidad, están dispuestos a apoyar esto, tomando en cuenta que el tema de la sequía es un tema que tenemos que ver con antelación, pero la eficiencia en el uso del agua también, en cualquier lado que pase. Sí señora, así es, el problema es que normalmente las instituciones públicas trabajan con pequeños agricultores y estos son o pobres o muy recelosos, como le contaba, de hipotecar su finca para hacer mejoras en la finca. Tanto Durman es que él como Mexichén o PTC, como lo conocíamos antes, ellos tienen toda la tecnología, lo que pasa es que hay que resolver el problema del financiamiento. Por eso, por eso, en eso también ya ahorita estoy llamando a Banca para el Desarrollo, yo para que nos dé, porque a mí no me gusta dejar cosas en el aire, llamar a Don Miguel Aguiar de Banca para el Desarrollo para que Don Miguel nos pueda decir cómo está la cosa en Banca para el Desarrollo, si otro banquero nos está oyendo y tienen una opción abierta, que entendamos bien lo que está diciendo Don Luis Diego. Estamos hablando siempre de los que menos tienen, que son los que hay que abrirle más puertas y convencerlos. Están los que tienen más o menos y están los que tienen mucho. En todos los renglones ocurre lo mismo, Don Luis Diego, o hay una de estas partes del agro costarricense o el ganadería costarricense que tiene una mentalidad más abierta para los cambios y para este tipo de cosas. O estás... A ver. Sí las hay, sí las hay. Por ejemplo, el Senar, el Servicio Nacional de Aguas Exteriores en el Riego y de Llanamiento tiene un programa excelente de lo que ellos llaman Pequeño Riego. El problema es que a veces la administración pública no da basto, las partes legales para tramitar eso son lerdísimas, o sea, yo me acuerdo que a nosotros o a los agricultores una concesión duraba dos años, entonces los agricultores al ver que dura tanto el asunto y que inclusive gastan dinero, pues no les atrae. Pero sí hay opciones y sí hay posibilidades. Para mí el Estado debe hacer un esfuerzo grande y en zonas críticas para dejar de esos cuentos de las sequías con niños y niñas en Guanacaste, la sequía, todas las épocas secas son terribles y el Estado debe hacer un esfuerzo en promover, impulsar y sobre todo hacer alianzas estratégicas con los bancos, con Banco de Desarrollo, con el Ministerio de Agricultura, con el INDER para poder llevar esos recursos a los agricultores. No se me vaya, don Luis Diego, yo voy a tener que sacar a toda esta gente pensionada, porque vea cómo saben ellos, vea cómo saben ellos, se habrán pensionados y que se hace con ese conocimiento. Don Luis Diego, ahorita vuelvo con usted porque ya tengo a Miguel Aguiar, que es la persona que está jefeando todo este proyecto de Banca para el Desarrollo. Don Miguel, yo no sé si usted tuvo chance de escuchar que estamos hablando del sistema de riego, de las opciones, y volvemos al tema de financiamiento y señalaba don Luis Diego Castillo, ingeniero, que conoce mucho del tema, que antes, por decirlo, antes de que pasaran todos los cambios en que tuvieran un reglamento, etcétera, era muy engorroso, casi imposible que las personas más humildes, campesinos, pudieran tener financiamiento y como Banca para el Desarrollo, no sólo financiamiento para estos sistemas de goteo, sistemas de riego por goteo, el financiamiento de Banca para el Desarrollo no sólo es dar la plata, sino también exige un seguimiento. ¿Cómo está el tema, don Miguel, para no quedarnos con la idea? Muchas gracias, doña Amelia, muy buenos días, muy buenos días a todos los radios que escuchan. Precisamente, estamos en este momento trabajando en cómo profundizar esos temas. Ayer hablaba con don Víctor Acosta, precisamente el director de Banca de Desarrollo del Banco Nacional, para que pudiéramos impulsar un producto adicional a los que ya tenemos para lo que es la parte de innovación en los temas de ganadería que tenga que ver con no sólo con renovación de nuevas variedades de pastos, fortalecimiento de toda la actividad productiva, cosecha de agua, etcétera. Y le decía a él que precisamente nos interesa a nosotros que a partir de los recursos del 15% del INAH poder valorar el que podamos contratar por ejemplo a la UTN para poder efectivamente que le dé acompañamiento y asistencia técnica al productor. de igual suerte hemos estado en algunas conversaciones preliminares con el colegio de ingenieros agrónomos precisamente para valorar la posibilidad de que se puedan incorporar en temas de asistencia técnica digamos tanto agrónomos que pueden estar hoy en diferentes zonas del país con desempleo como también personas jubiladas. A nosotros nos ha ido muy bien en todo lo que es los cambios es el fortalecimiento de todo lo que ha sido el proceso que hemos llevado de Banca de Desarrollo acompañándonos con personas jubiladas que nos han facilitado de manera muy generosa todas las experiencias y conocimientos que ellos tienen y eso para nosotros forma parte digamos de nuestro mismo modelo de gestión de la Secretaría Técnica. En términos en términos reales nosotros creemos y así lo hemos manifestado en diferentes oportunidades que la herramienta de Banca de Desarrollo y la ley de Banca de Desarrollo permite ir muchísimo más lejos Doña Amelia de lo que hasta ahora hemos podido llevarla y eso para nosotros es fundamental y voy a decir algo que es de valor a lo que usted ha planteado ahí. Banca de Desarrollo considera dentro de la ley estrategias para lo que la producción más limpia nos permite el poder tener financiamiento externo con garantía del Estado para el que ya estamos en este momento trabajando en ello. ¿Qué pasa acá? Temas como agua para Buenacaste temas como acueductos que pueda ser financiado con recursos de Banca de Desarrollo nosotros creemos que es necesario y que el sistema va a ir evolucionando precisamente hacia eso y adelanto de una vez doña Amelia para que nos regale un espacio en su programa dentro de algunas semanas ya digamos que está pronto a salir la nueva normativa de la Superintendencia de Bancos para Banca de Desarrollo hemos estado trabajando en coordinación con don Javier Cascante y su equipo técnico y el equipo técnico en el área de riesgos nuestros y debo decirle de que es una norma que va a facilitar bastante incluso ya considera la norma lo que son las garantías mobiliarias de suerte tal de que poder evolucionar nuevamente a que la producción pueda ser garantía a mi me parece y termino la reflexión de este importante tema de que lo que hemos logrado hacer durante este año que ha sido el proceso de implementación digamos de los cambios normativos en donde se empiezan a ver temas fundamentales como por primera vez en décadas o en la historia de este país acceso a crédito para producir incluso al 5% en colonias con recursos de viaje bancario o una oferta de los bancos con una tasa mínima del 6.70 y en promedio del 12% que estamos en proceso de irlo implementando sin duda alguna el acompañamiento de todas las personas especialmente aquellas personas jubiladas aquellas personas que tienen experiencia y tienen conocimiento en sus comunidades para poder canalizar de mejor manera todos estos recursos es importante y yo tengo la convicción de que el próximo año se va a ir reflejando todavía con mucho más impacto ya el tema de acceso porque todos los bancos están trabajando en sus procesos de capacitación y nosotros estamos dando mucho seguimiento estamos trabajando en temas que tienen que ver con innovación ya no solo desde el punto de vista productivo sino también desde el punto de vista tenemos algunos proyectos ahí que más adelante vamos a compartir con opinión pública de generación de energías limpias y ese es el enfoque que estamos viendo este semestre es fundamental pero estamos en esa misma línea de pensamiento muchas gracias a don Miguel Aguiar don Luis Diego yo le voy a pedir que usted me espere un momentito porque si quiere una reflexión suya muchos años trabajando en la empresa pública con mucho conocimiento nadie le puede contar el cuento usted lo conoce muy bien en este momento estamos en una situación difícil estamos hablando del sistema de riego por goteo ya oyó lo que nos dice don Miguel Aguiar de Banca para el Desarrollo pero así ya usted está liberado ya usted está supongo que escéptico de muchas cosas cuando se hablan y cuesta mucho que se lleven a la realidad pero que cree usted que en el tema podemos y deberíamos hacer en Costa Rica comenzando por donde por Guanacaste en todas partes que le decimos a la gente que nos está escuchando denme un momentito don Luis Diego y gracias a don Miguel Aguiar denme un momentito porque tengo que tenemos nuestros patrocinadores aquí que también tienen que participar y ya regresamos de acuerdo ahora vuelvo con don Luis Diego Castillo él es ingeniero experto en el tema que estamos tocando hoy estamos aprendiendo este sistema de riego a goteo estamos hablamos sobre la posibilidad de financiamiento porque puede resultar caro vamos a hablar más adelante ah bueno y sobre todo también que posibilidades tienen los que menos tienen los más humildes Banca para el Desarrollo ya nos dio una respuesta en fin estamos tratando de promover esto yo le quiero preguntar a él que sabe y sabe la realidad él ya está pensionado don Luis Diego estoy equivocada en promover estas cosas cree usted hasta donde que sí hasta donde que no por qué sí o por qué no que deben de dónde debe partir la iniciativa más allá de un medio de comunicación ¿cómo lo vea don Luis Diego? yo creo que es una excelente iniciativa el Estado tiene muchísimos recursos me acuerdo que con el IMA con el Ministerio de Trabajo para apagar la zanja y la puesta de la tubería hicimos proyectos de riesgo en tus lugares el INA capacita a la gente el INA colabora a él parece que aquí lo que hay que hacer es abonar esfuerzos dar una línea de gobierno o política para que el sector agropecuario tenga la visión de que en este país y en muchas zonas como decía en la zona chorropeña en la zona pacífica central las actividades agropecuarias son demasiado desgras y el Estado año a año gasta millones de colones de papi de miel de tacas y cosas de ese tipo que al final no lleva ninguna solución aquí están los recursos lo que pasa es que a veces no hay líneas claras de política y no se presentan las instituciones para hacer las cosas pero en su efecto depende mucho de la voluntad de las personas algunos funcionarios de la administración pública posiblemente les quede mejor repartir diarios o dar ayuda de latas de fin que darle un herramienta a los agricultores para producción de manera que a mí me parece que el esfuerzo es ahí están los recursos el dinero ya le digo nos lo financiaron varias instituciones del Estado y ahí están los proyectos y ahí están los agricultores produciendo ¿Dónde cree usted que debería prestarse más atención de parte de los productores y cuál cree usted que es el camino de llegarle a los productores don Luis Diego? Mire, yo creo que en este momento a lo que he visto he recorrido y he leído en la zona de Guanacaste y el Pacífico Central son fundamentales para poder mantener ese la gente en su fin produciendo comida para nosotros y hasta para exportar y les repito a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo institucional con línea de gobierno desde la Casa Presidencial para dar la orden y hacer un programa conjunto entre todas las instituciones que le ayudan a los pobres o a los pequeños agricultores que decían si el riego es una prioridad y si queremos producir alimentos y si queremos mantener a los agricultores en su fin Le agradezco mucho don Luis Diego yo sé que está haciendo ahora que está retirado cuénteme Yo hago algunos trabajos y bueno el que siempre es la docencia también porque ya no quiero yo he enseñado en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica pero digamos que estoy dedicado a mi fin a producir con viejo yo tengo ahí limón mecina tengo otras variedades de naranja huásito hay plátano hay banano presto para que algunos agricultores produzcan vainica que han hecho muchísimo dinero cuando usted vende vainica a 800 o 900 que usted la compra a 1200 o a 1500 en el mercado esos agricultores en un picapcito se ganan 4 o 5 millones de colones pero es el efecto del riego verdad ahora don Luis Diego está gozando entonces el retiro si yo la estoy pasando muy bien ¿cuántos años tiene? yo tengo 66 años oigan oigan y está gozando además la está pasando mejor que antes ah si si porque ya no tengo las congojas ni las presiones ni las carreras de tratar de ser un funcionario público responsable ahora las cosas las llevo a mi ritmo pues un abrazo oye que lo disfruten muchísimo y eso es para los que piensan ay que no que ya se me acabó la vida que no puedo hacer nada claro que puedo hacer y disfrutarlo y gozarlo al ritmo de nosotros yo tengo 64 ya lo voy a cumplir o sea a nuestro ritmo pero gozando esta parte de la vida que puede ser extraordinariamente maravillosa y yo le agradezco a don Luis Diego que nos haya ayudado con la promesa que seguro lo vuelvo a llamar un día de estos cuando avancemos un poquito en conocer como logramos motivar un poco más a la gente oye don Luis Diego muchísimas gracias si señora con mucho gusto estamos a la orden que bonito me gustan estos programas me encantan ahora lo importante es que ver como incidimos con estos programas en las cosas yo tengo que hablar con el ministro de agricultura y ganadería porque hoy andan allá en una en una en una actividad muy bonita que tiene que ver con otro tema que hemos tocado aquí que se llama conservación de suelos él está visitando naranjo y está allá en copro naranjo en espíritu santo que bonito pero así de una vez le hablamos de esto hacemos una pausa costárnica yo voy a seguir con el tema para que todos aprendamos lo importante es saber que aquí buscamos soluciones y lo importante es saber que aquí se están haciendo cosas buenas y exitosas porque no derramamos esas cosas buenas y exitosas luego otra vez lo mismo como enamoramos a la gente ya sea pequeña mediana o grande como empresario porque no los enamoramos de intentarlo van a usar mejor el agua que es necesario van a terminar ahorrando dinero de alguna manera vean ustedes que hay gente que está preparada para apoyarlos y ayudarlos que bonito y ojalá que los gobiernos pensaran mira como ayudo como promuevo que esto se haga y como premio a quienes se casan con las energías limpias con ahorrar agua con esto y con lo otro con lo otro imagínate eso es agoteo con las plantas que comemos y la gente que está chorro parado en el jardín a chorro parado en el jardín a chorro parado lavando carros a chorro parado en tantas cosas vea todo el mundo que hay que educar pero usted sabe usted sabe que eso se llama educación y eso lo podemos aprender todos juntos pero hoy es sistema de riego por goteo y en eso hemos esperado aportar a ustedes y vamos a seguir con el tema porque a mí me encantó haber aprendido tener elementos para poder hablar con los políticos sobre el tema y también para poder promover que ustedes conozcan más información sobre el tema de sistema de riego y un saludo a todos mis amigos de la feria orgánica de cualquiera de las que voy de muchas partes del país que oyen el programa ven señores aunque como ustedes son productores y productoras orgánicas se abren más a este tipo de información pero va a haber platica también para poder tener esos sistemas de riego porque va a ser mejor y más eficiente ven ven que sí y ustedes se lo cuentan a sus amigos y con ese telefonito pueden pasar mensajitos ya vamos a planear algo bonito para que haya mucha información y al final cada uno toma la decisión que quiere pero tuvo elementos elementos para poder tomar esa decisión construyendo una Costa Rica mejor en todos los sentidos nos sentamos cada mañana con ustedes a tomarnos un cafecito